Durante el fin de semana los termómetros llegaron a los 34 grados aquí en la región metropolitana y superó esta cifra en otras localidades, incluso de la zona centro y sur del país. Bajo esta y otras condiciones, el riesgo de incendios forestales se hace inminente. ¿Qué resguardos se están tomando para evitar estos siniestros? Bueno, lo vamos a conversar con Fernando Parada, jefe del Departamento de Operaciones Terrestres y Aéreas de Incendios Forestales de CONAF. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. No, buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Fernando, tuvimos un fin de semana súper caluroso, el domingo muy caluroso y uno se pregunta qué tan más propicias son estas temperaturas para, lamentablemente, tener más incendios forestales. Es bastante riesgoso el tema del aumento de temperatura, fundamentalmente por la cantidad de combustible, lo que nosotros llamamos finomuerto, para la ignición de un incendio forestal sumado a las condiciones de riesgo producto de las conductas que pueda tener el ser humano, especialmente en estas situaciones. El aumento de temperatura, lo que, en otras palabras, lo que pretende es, de alguna manera, dejar a disposición mayor combustible para iniciar los incendios forestales. Ya, y eso me imagino, perdón Nico, que hace súper fundamental el cuidado que tenemos que tener, porque usted me dice, por un lado están las condiciones propicias, pero también me dice, hay más posibilidades de que por acción humana se desaten estos incendios. Sabemos que, no sé, en el 98% de los casos aquí está la mano del ser humano, porque hacemos más vida al aire libre, y muchas veces nos despreocupamos, ahí está el principal problema, ¿no?, o la combinación más compleja. Claro, efectivamente, como mencionas, la combinación es bastante compleja. La conducta del ser humano bajo ciertas situaciones, que pueden ser, que de alguna manera pueden ser conductas que estén normadas, nos obliga a tener muchísimo cuidado, y es un poco lo que nosotros llamamos a tener mucha preocupación con respecto a eso, y también ante cualquier información referente a un incendio forestal, que ojalá se pueda acudir y llamar al teléfono 130 de CONAF, donde se contactarán directamente con nuestras centrales de coordinación para el despacho de los recursos necesarios para hacer una evaluación con respecto a la evolución del fuego, y establecer los controles que sean necesarios para detener el incendio. Fernando, ¿cuál ha sido la preparación, la logística de este año con respecto a abordar los incendios forestales? Claro, por un lado está la prevención, y eso parte de uno, pero ya cuando desgraciadamente comienza el fuego, hay todo un operativo desde CONAF y los distintos organismos de emergencia, que cada año se va afinando aún más, debido a que los factores que pueden generar un riesgo de incendio son mucho mayores que antes, que hace años. Tenemos la mega sequía, tenemos las altas temperaturas, y desgraciadamente también el descuido, negligencia o dolo, en algunos casos, de parte de las personas. ¿Cuál ha sido la mirada que tienen para esta temporada, que de hecho inició ya hace bastante tiempo, hay que decirlo? Sí, efectivamente, Nicolás, buenos días. La combinación de esta temporada con una cantidad importante de combustible no ha sido, y la implementación de esta temporada no ha sido fácil. La situación de pandemia también nos ha afectado, y en ese sentido hemos tenido algunos retrasos con algunos recursos. Sin embargo, hemos planificado esta temporada con varios meses de anticipación. Para nosotros esta temporada prácticamente empezó en el mes de marzo del año pasado, trayendo y tratando de armar un plan operativo potente, donde prácticamente hemos llegado a la conformación planificada, y que en este mes de diciembre debiéramos tener ya el PIB de recursos de aproximadamente 270 brigadas, con 3.000 personas trabajando directamente en las líneas de control de incendios, y con 62 recursos aéreos disponibles para el combate. Eso ha sido un trabajo enorme que se ha mantenido. Para nosotros, como decías tú, si bien la temporada puede haber partido probablemente en el mes de agosto, con varios incendios ya forestales en esta temporada, esta temporada para nosotros partió la temporada anterior con una planificación bastante potente, con mucho trabajo de coordinación, y sumado al hecho de que con la pandemia también las cosas han sido bastante más difíciles de poder ejecutar. Sin embargo, hemos logrado llegar y estamos bastante contentos de poder tener una cantidad importante de esos recursos que te mencionaba para lograr el control de los incendios esta temporada. Ya, qué bueno, eso tranquiliza un poco en un escenario que no sé cómo ustedes lo están proyectando. No sé si ya pueden tener, Fernando, un balance respecto de lo que han sido estos meses de agosto hasta ahora. Sé que estamos con más incendios, menos incendios, cómo vamos en términos de hectáreas quemadas, y cómo están proyectando la temporada que se viene, porque el 21, astronómicamente al menos, llega el verano, y viene la época, me imagino, que es la más exigente. Sí, efectivamente, Carla, la temporada de nosotros, y bueno, siempre es importante tener indicadores. Nosotros, comparados con la temporada anterior, llevamos, si bien llevamos menos incendios, llevamos 1.450 incendios aproximadamente, comparado con la temporada anterior, que ya en esta fecha llevábamos 1.730 incendios, sin embargo, una señal importante de la temporada que se nos avecina, y que como bien mencionaba, todavía no hemos llegado al verano, nosotros ya tenemos un daño superior a la temporada anterior con 7.000 hectáreas afectadas, comparado con la temporada 2020-2021, que fueron aproximadamente 4.000. Eso nos da una señal de lo complejo que va a ser esta temporada, sin embargo, como les mencionaba antes, nos hemos preparado bastante bien, estamos trabajando con los equipos humanos, fundamentalmente lo que es coordinación, y en ese sentido pretendemos dar una respuesta bastante potente a lo que es el control de los incendios forestales en esta temporada. Fernando, quiero profundizar en un punto que tú nos mencionabas, la pandemia también para toda esta logística, para toda esta preparación, fue un obstáculo. Me imagino que en el ingreso de recursos para el combate contra el fuego, que esto está sucediendo en todas las áreas, desde la construcción, desde ahora de hecho hasta para los juguetes, de hecho hay un tema con respecto a los envíos, las descargas, eso a ustedes cómo les ha complicado y qué ha significado. Sí, bueno, con respecto a eso, lo que nosotros nos planteamos, y ya considerando que esta era una, por decirlo, segunda temporada en pandemia, y como les mencionaba, lo que hemos hecho es coordinar, por lo menos con cuatro a seis semanas de anticipación, los recursos para que tuviéramos el tiempo suficiente para que pudieran llegar. Comentarles que muchos de nuestros recursos aéreos, en especial los helicópteros, llegan en barcos, llegan a los diferentes puertos, donde la aduana tiene que hacer los aforos necesarios para poder liberar estos recursos. En ese sentido hemos tratado de ser bastante planificados en esa situación. Debo reconocer también el trabajo importante que han hecho también las otras instituciones, tanto aduanas, como la PDI, como las demás instituciones que nos apoyan. Esta es una tarea de todos en ese sentido, y también agradecerles por ese trabajo mancomunado que hemos hecho tanto en esta área como con carabineros y con otras instituciones que nos apoyan mucho, no solamente en el ingreso, sino que en el control de los incendios forestales. Bien, pues Fernando, agradecer por conversar con nosotros, saber que se ha hecho un trabajo grande en materia de preparación para estar un poco más tranquilos, pero te quiero pedir para finalizar, por lo menos de mi parte, el reiterar los consejos a la gente. ¿Cómo nosotros los ayudamos a ustedes a tener que enfrentar una temporada que sea un poquitito más amable y que no ponga además en riesgo tantas vidas? La gente que trabaja en estos incendios expone su vida, por lo tanto tratar de evitarlos a toda costa me imagino que es lo primero, ¿no? Sí, claro, bueno, más que nada agradezco un poco el tiempo. Sensibilizar a la gente creo que es fundamental. Efectivamente lo que comentas tú, Carla, en el sentido de que hay mucha gente y hay muchas familias detrás de un trabajador que trabaja en el combate a incendios forestales. Y en ese sentido es un llamado a, primero que nada, a informar. A informar, a, si es necesario, hacer algún comentario, a hacer algún llamado, a entregar alguna información. Por favor, el teléfono 130 es un teléfono de 24 horas que está conectado con todas nuestras centrales y en ese sentido dejar su antecedente, dejar toda la información que sea necesaria para que nosotros podamos actuar. Y, por otro lado, hacer un llamado a evitar el fuego en lugares innecesarios, a evitar descuidos que ojalá cualquier persona que fuma, a evitar, a botar una colilla en sectores que sean de riesgo, que haya mucho combustible. Y en ese sentido es nuestro llamado a la prevención. todo esto, toda esta actitud y todo este tema del combate a incendios forestales parte principalmente con la gente. Y eso es súper importante, que nos apoyen en este tema, es una tarea larga y esperamos que logremos una temporada tranquila para todos en nuestro país. Bien, pues Fernando Parada, jefe del Departamento de Operaciones Terrestres y Aéreas en Incendios Forestales de CONAF, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. No, gracias a ustedes, Carla y Nicolás. Que les vaya bien. Chao.